Ciudad China de Shanghái. Las tensiones entre las dos potencias asiáticas crecen mientras se avecina la amenaza de guerra. Compatriotas, escúchenme. Japón pertenece al pueblo, no a los militares. Debemos terminar con la ocupación militar de Shanghái. Oigan, ahí viene el clan Jokurin. ¡De prisa, vámonos! Memoricen esto. El punto número uno es sobre la dispersión de los lubricantes alrededor del motor. El punto dos es la mecánica, los pistones y la función del carburador. Todo lo que he explicado hoy vendrá en el examen final. Eso es todo. ¿Qué está pasando aquí? ¡Tú, Chino! ¡Fuera! No pueden hacer esto. ¡Japones! ¡Sólo para los japoneses! ¡Llévate tu guerra de aquí! ¡No tienen derecho a hacer esto! ¿Así? ¡Alto! No tenías por qué empujarlo así. ¿Qué? Yo empujo a quien yo quiera. Mi tío se enterará de esto. Y entonces veremos qué tan valiente eres. ¡Idiota! ¡Calla! No me importa, ni tu tío ni tú. Y a ti te doy tres. Para que ya te largues. Uno. Dos. Tres. Tres. ¡Gracias! ¡Gracias! Él es el maestro. Es el sensei del clan Kukurin y también es mi tío. Y espero que hayan aprendido algo de su visita a esta clase. La brutalidad, como les he enseñado, no es la forma adecuada para ganar una batalla. Profesor, le ofrezco una disculpa. No te muevas. Tienes suerte de no haber sido herido de gravedad. ¿Qué pasó? Fue mi culpa. ¿En serio? Vaya. Muy impresionante. Soy Funikoshi Fumio. ¿Tú quién eres? No me digas que es la que te regaló tu padre. Sí, esta es. Le costó muy cara y ahora está así. ¿Qué le vamos a decir a papá? Querida, no le vamos a decir nada. ¿Para qué hacerlo enojar? Mis estudiantes se encargarán de esto. Mezuko, aquí tienes. Así está mejor. Eres tan exigente como tu padre e igual de terca. A los jóvenes no les gustan las mujeres tercas. Gracias, pero yo conozco a uno que sí le gustan. ¿Él? Señor, mi nombre es Chen Sen. ¿Chen Sen de Jing Wu? Sí. ¿Y quién fue tu maestro allá? Fue el maestro Hu. Oh, no. ¿Qué sucede, tío? Es que... Anoche, en el diario local, el artículo decía que tu maestro había muerto. Peleó con uno del clan Niguchi hasta la muerte. No lo puedo creer. Lo siento. Sé que debe sentir mucha pena. Discúlpeme. La muerte del maestro Hu es una gran pérdida. Chen Sen, ¿a dónde vas? A Shangai. El maestro Hu era como mi padre. Es porque su asesino era japonés. Por eso estás tan enojado. No tengan la ocupación de Shangai. ¡Liberen a Shangai! ¡Liberen a Shangai! Yo desearía acompañarte en este viaje, pero sabré esperarte. Lo haré con gusto. Shenzhen, te esperaré. Sabes que lo haré. Cuando los soldados japoneses hayan salido de Shangai, entonces regresaré. Nuestros líderes son extremadamente difíciles de convencer. Entonces seremos demasiado convincentes. Haremos que tus líderes nos escuchen. Shenzhen, no nos odies a todos. A ti no te odio. Mítrico, así debe ser. No tengo opción. Cuídate. Shenzhen. Maestro chino de Kung Fu, muerto en pelea con Apuragawa. Espero que se premie. Sí. Lo siento, niños. No tengo más. Váyanse. Váyanse. Solo soy un estudiante. Ya no tengo nada para ustedes. Por favor, búsquense a alguien más. Váyanse, váyanse. Ohio. No soy japonés. Ah, no. Disculpa. Aquí. ¿A dónde vas? A Jingu. ¿A Jingu? ¿La escuela de Kung Fu? Así es. Estudio Kung Fu. ¿Qué sucede? Pero ¿dónde has estado? ¿Que no lo sabes? Más vale que te busques otra escuela. Desde que murió su mejor maestro, su reputación se vino abajo. Qué absurdo. Buscaré a otro que me lleve. Cálmate, yo te llevaré. Pero no te sorprenda que esté cerrado. Vámonos. ¿Sabes? Mataron al maestro y ahora los alumnos se están yendo. Oye, además, los japoneses quieren apoderarse de este lugar, quedarse aquí. No es buena idea. ¡Shenzhen! ¿Qué estás haciendo aquí? Déjame ayudarte. Entonces tú eres... ¿Shenzhen? De Jingu. La mejor. Quédate con el cambio. ¡Ya me oyeron! ¡Shenzhen! 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 ¡Hola! Maestro Nagi. Este lugar es sagrado. Si quiere pelear, vamos afuera. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Maestro, ¿está bien? Fue una buena pelea. Gracias, señor. ¿De qué? ¿Por practicar? Oiga, entienda algo, por favor. Si está buscando pelea con Jin Gu, se meterá en problemas. Usted o los japoneses. ¿Terminó la escuela? Bienvenido, me alegra que hayas vuelto. Kiyunang. Te lo iba a decir cuando terminara la escuela. ¿Cómo te enteraste? Por un diario japonés. Se regocijaron al publicarlo. Bien, preséntale tus respetos. Vamos. Un momento. No puedes. No puedes usar eso. No es de la familia. Tío. Chen Chen fue criado como un hijo. Tú lo sabes. Tiene derecho como tú y como yo. Eh. No debió pelear ese día. Yo sabía que algo estaba mal. Lo vi venir. Todos lo vimos. Hazlo ahora. El 6 de abuel Tener la correnta. Zapata. ¿Qué estás haciendo? Ese es nuestro símbolo de la aceptación Aguarda, tío Kensen tiene razón Nos han arrebatado a nuestro maestro, a nuestros enemigos Controlan a nuestros líderes Así que, ya no puede haber aceptación Ellos han demostrado esto ¿A dónde vas? En el cuartel Naguchi Jensen, la venganza está prohibida en nuestras leyes Entonces, la romperé ¡Jensen! Oh, ya has estado ahí antes Es una fortaleza Debe haber como cien hombres Ahora tú eres el maestro Pero tío, calla Es suficiente Tú eres mi responsabilidad Chen, Lun Lleven a unos hombres y síganlo Distrito 6, buenas tardes Adelante, sigan Capitán Es para usted ¿Y ahora qué? Habla el capitán En el cuartel Naguchi ¿Perdón, él solo? Sí Al complejo japonés Sí, sí, señor Uno Dos Tres Cuatro Debes practicar más Sí, señor Pueden retirarse Toma tus zapatos chinos Y lárgate Soy Jensen ¿Dónde está Akuragawa? Este lugar Es de los Naguchi ¡Largo! No iré a ningún lado Hasta que venga Akuragawa ¿Qué? Vamos ¡Gracias! El maestro peleó contigo con el puño, Hugo. Él habría deseado que yo lo hiciera. ¡Gracias! ¡Gracias! Te habría vencido si hubiera tenido buena salud. Solo pueden entrar japoneses y los que tengan pases especiales. Sí. Ya oyeron. Chino puede estar aquí. Pero le juro que yo lo vi entrar. Sí. Yo también. Oigan, ahí está. Dinos, ¿qué pasó? ¿Usted es japonés? Chino. ¡Atención! ¿Algún problema? Señor. No, ninguno, señor. General Fuyita, señor embajador. No pasa nada. Entonces, lárguense. Sí, señor. Compañía, marchen. ¿No te insiste? Así es. ¡Bravo! Oigan, díganle a Nang que me buscan en la tumba del maestro esta noche. Yo iré. Pero todavía no han terminado. Lo sé. ¡Cuidado! ¡Vamos a tomar! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Cuidado! Doctor, hágalo. Soy médico, no patólogo Permítame ¿Qué necesita? Necesito el hígado para ver si lo envenenaron Deténganlos ¿Qué están haciendo? Una autopsia ¿Y para qué? ¿Para qué crees? Jensen cree que los japoneses podrían haberlo envenenado ¿Qué? Jensen, no puedo creer que lo hayan envenenado ¿Y por qué no? Si vencía a Kuragawa con facilidad Él también pudo haberlo hecho Capitán, ¿usted cree que fue envenenado? ¿Qué pasó? Está bien, pero tenemos que hacer esto en público ¿Qué? Toma Tendrás que matarme si quieres que detenga esto Quiero saber la verdad Al maestro le hubiera gustado saber quién lo asesinó Oye Es un compuesto De flúor Un veneno altamente ¿Quién pudo haber sido? Eso le corresponde a usted averiguarlo Ayúdenos El maestro necesita nuestra ayuda Sí, sí, claro Tiene razón Vamos Por supuesto Tenemos que ayudar Vamos Rápido Lo sabía, no podía vencerlo tan fácilmente Así es, hay que averiguar quién lo envenenó Oigan, qué bueno que Chen está aquí Si no, ni siquiera sabríamos ¿Cómo pudo alguien hacerle esto? Tal vez alguien pudo darle veneno cuando salía de la escuela Eso es imposible Él no salió de aquí en un mes Siempre estuvimos junto a él Es cierto Debió ser alguien de la escuela quien lo hizo ¿Qué? Shaowey ¿Sí? Tú cocinabas a veces para el maestro, ¿no? Sí ¿Por qué? Tío Lan ¿No pensarás que fue Shaowey? No Pero tengo la sospecha de que puedo ser algún trabajador de la cocina Yo, por ejemplo Ahora quieres acusarme de que yo lo hice ¿Qué te pasa? Cheng Ve a revisar en mi cocina a ver si encuentras veneno Tío, no te enojes No te metas en esto ¡Anda! Ve a revisarse Hay algo venenoso ¡Vayan, vayan! ¡Revisen! Tío, esto es una locura Sí, lo es Sospechan de mí ¿Crees que fue el cocinero? No lo creo El cocinero lleva mucho tiempo aquí Y quería a mi padre Nadie ha dicho que tú fuiste ¿Por qué no? Yo soy el responsable de todo lo que comemos De cada plato que se sirve en esta mesa Entonces, ¿por qué no me acusas directamente de frente? Yo no quise No basta, señores Comamos Shenzhen, la comida podría estar envenenada Sí, tal vez Quizá Pero si todos comemos lo que comía el maestro ¿Por qué no morimos? ¿Eh? Es verdad ¿Qué tienen que decir al respecto? Acusarme a mí Coma con nosotros Señores Podemos disfrutar la comida No hay peligro Sí, coman Quiero ir A ver al doctor Smith Necesito saber cómo envenenaron al maestro ¿Y entonces qué? Así sabremos cómo lo hicieron Ajá ¿Qué es cierto? Eso es nuevo ¿Lo aprendió en Japón? ¿Cómo lo ves? Bien Increíble Fíjate Es difícil Maestro Shenzhen Ahora que terminó de calentar Practiquemos algo ¿Sí? Claro Gracias Venga Vas Sí Potencia Precisión Y no olviden la velocidad Si practican todos los días pensando en esto Entonces desarrollarán un estilo de pelea ¿Sí? Lo que intento decirles es que es instintivo Todas estas cosas nos permitirán evitar un golpe ¿Y qué hay de atacar primero al oponente? Digamos que atacas a tu oponente con una defensa fuerte ¿Qué sucede? Este te golpea ¿Y luego qué? Debes tener estrategia Hermana ¿Quieren inscribirse? Ajá ¿Sí? ¿Se habla mucho del talento del maestro Shenzhen? Sí, queremos estudiar con él Los estudiantes deben aprender de Hu Ting Su estilo es tan valioso como el de Shenzhen ¿Qué es eso? La forma de cuatro piernas Es muy inestable Intenta patear ¿Patea? Sí, claro Ahora Intenta esto Pon tu peso aquí Es muy simple La fuerza Al estilo japonés Sí, claro Enséñanos eso Sí, sí Enséñanos Todo lo que tú sabes Sí Por favor ¿Ya? ¿Listos? ¿Ya ven lo que digo? ¡Bravo! Ahora Inténtame ¡Ting it! ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Es tarde No te vayas Debo irme Soy el maestro Si me permitieras Quedarme contigo en Gingu Nunca tendríamos que separarnos Sí, lo sé Pero ¿No puedes vivir ahí? Me prometiste que les hablarías de nosotros pronto Lo harás, Tingen En su momento Quiero saber Quiero saber todo lo que hacen Está espiando a los nuestros Siempre habrá traidores Aún entre los nuestros Disculpen la No te vayas a los nuestros Así que llegaste Pensé que estarías muy cansado O demasiado avergonzado No sé para qué viniste No quiero volverte a ver aquí Solo quería saber De la autopsia Al maestro Hu De Gingu Lo envenenaron Todos ustedes pueden retirarse Sí, sí, señor ¿Qué? ¿Es algo que no tienen que oír? ¿Eh? Tú envenenaste al maestro de Gingu La resistencia china Estaba Con él Sabíamos que Sin su maestro La resistencia china Podría ser eliminada muy rápido Confiábamos en que tú Destruirías al puño de la leyenda Pero no pudiste Habrías fallado Por eso lo hicimos Nosotros mismos ¡Avecinos! Pero debes admitir Que hicimos el trabajo Ustedes no tienen alma Pero yo soy un samurái Yo creí que pelearíamos De acuerdo con nuestros honores Pero ustedes lo enfermaron con su veneno No te mereces ¡No te mereces el espíritu samurái! ¡Ah! 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 ¡No! Pediré algo del espíritu samurái No tiene nada que ver con el honor Sino con la supervivencia Y la dominación absoluta De nuestros enemigos Bien, pero se hace así No, no, no Te mostraré cómo se hace Observa Tío, según el informe del médico Al maestro lo envenenaron Con una droga que afecta los pulmones Él casi no Podía respirar ya ¿Todavía crees que alguien de la escuela lo hizo? Shenzhen ¿Por qué estás aquí? Tío, no ¿Qué estás diciendo? Los últimos dos días Los estudiantes no han hecho Otra cosa que admirarte ¿Lo ven? ¿Cómo crees Que se siente Ting En? ¿Pero de qué? Todo lo que enseñas Va en contra De lo que les ha enseñado Ting En Tenshen ¿Te das cuenta de que Ting En Es el único maestro en esta escuela? No lo olvides Maestro Chen ¿Va a correr? ¿Así es? ¿A esta hora? ¿Va a correr con usted? ¡Ai, Strochen! ¡Vaya despacio! Traje a todos mis amigos Mire, todos quieren correr con usted ¡Vamos! No lo puedo creer Eso fue lo que escuché ¿Qué dice? ¿La venganza es mía? ¿Chenshen? ¡Es Akurawa! ¡Está muerto! Deténganse No lo hagan La venganza no es la solución General Vamos Buenos días, maestro No pasaste aquí la noche ¿Y Chenshen? Salió a correr Si acaso lo ves Avísame Los japoneses Llegaron los japoneses Los japoneses Descuida Ve a llamar a la policía Date prisa Sí ¿Qué es lo que quieren? A Chenshen Vivo o muerto ¿A Chenshen? Imposible Quizá esté golpeando a alguien Tal vez a un maestro De karate O a un samurai ¡Quietos! Me lo entregarás para castigarlo Por el asesinato de Akuragawa Eso no es posible Tú sabes que él no lo hizo Eso dices Entrégamelo y lo probaré O peleemos ¿A eso es a lo que veniste? Alista tus armas ¡Cierren todo! ¡Es Guadia! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿No puede que no salta? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Falto! ¡Yo estoy al mando! ¡Guardenas! Ustedes váyanse a sus casas, ¿pero por qué? Deberían ir a la cárcel Entonces te arrestaré a ti, ¿eso quieres? No nos iremos Hasta que entregues a Chen Muéstrame un poco de respeto No me hagas reír ¡Chen! ¡Nadie se mueva! ¿Qué? ¿Me dispararía si me muevo? Yo sería incapaz Pero la pistola podría dispararse sola ¡Bajen sus armas! ¡Arresten a Chen! ¡Ya! ¿Por qué lo arrestan a él? Queremos interrogarlo por lo del asesinato Oiga, ¿pero yo por qué? ¡Vámonos ya! ¡Espere! No se preocupen, todo saldrá bien, ya verán. Escúchenme, el capitán está encargado de esto y no podemos perder, ¿eh? Pero, ¿qué haces aquí? Lo siento, pero el juez es muy flexible, me ha retirado del caso. Espera, ¿qué pasará con Jen? Lo siento. Oye, espera, espera. Orden en la sala. Ahora, se le informó a la corte que el fiscal presentará a cuatro testigos. Así es, su señoría. Los testigos vieron al acusado cometer el asesinato. ¿De dónde habrán sacado a esos testigos, eh? El detenido tenía un cuchillo y apúñalo al maestro a Curagawa. Creo que su historia es ilógica y no es de confiar. Lo reconocí, fue. ¿Está usted seguro? Sí, fue. Lo reconocí luego, luego. Dígame, ¿cuántos dedos ve? Nueve. Espera un segundo. ¿Seis? No mueva la mano, acérquese. No. Esto es injusto, están locos. Estaba en Jingwu. Trabajando con Viu. Su señoría, el testimonio de Viu y de los otros estudiantes de Jingwu no es de confiar. ¡Mira, está detenido! ¡Testigo! ¡Orden! ¡Orden! Señor, acaba de llegar su testigo. Señoría, quisiera llamar a un testigo. No se puede confiar en sus testigos chinos. Mi testigo es de Japón. Debe permitirlo. De acuerdo. Señorita, diga su nombre, por favor. Mi nombre es Mitsuko Yumada. Vivo en Kioto, donde mi padre es ministro de educación. Señorita, ¿escuchó al sospechoso decir que estuvo en Jingwu en el momento del asesinato? ¿Está usted de acuerdo? No estoy de acuerdo. Estaba... Fuimos juntos a un hotel. Pasamos la noche juntos. ¿Estuvieron Shenzhen y usted? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Es posible que después de que usted se quedó dormida, Shenzhen haya salido? No, eso no es posible. No, porque nosotros en realidad no dormimos nada esa noche. Entonces, ¿qué hicieron si no durmieron? Nosotros, Shenzhen y yo, estamos enamorados. ¿Qué quiere decir? No lo sé. ¿Y tú? Quiere decir que tuvieron relaciones. ¿De verdad? ¿Con una japonesa? Así es. Me parecen ridículos estos procedimientos. Además, me han hecho perder mi tiempo. Este caso queda cerrado. Felicidades. Vámonos. Ingenuos. Esto no ha terminado. ¿Por qué me diste? Lo hice para salvarte. Y ahora estaremos juntos. ¿Qué? ¿Qué? Lo comerá de mi cocina. Por mí que se muera de hambre. Te enviamos a Japón para ir a la escuela. No para enamorarte de una mujer japonesa. ¿Qué crees que diría el maestro? En Ingenu, hemos sido deshonrados por los japoneses. Shenzhen, tú eres parte de Ingenu. Tú debes romper tus ataduras con los japoneses. Shenzhen, por favor dime, ¿alguna vez te he deshonrado? No, jamás. Ay, Shenzhen. Este es un tonto error. La escuela termina la primera y después busca esposa. Y aún así es mejor que busques una esposa china. No lo entiendes. Mitsuko tuvo que dejarlo todo por mí. Su casa, su familia en Japón. Hasta mintió por mí en la corte. Siempre he sabido que las japonesas mienten. Es simple. Aquí ella no es bienvenida. ¿Lo entienden? Ella puede irse sola. O se pueden ir los dos de Ingenu. Pero maestro, ¿por qué no puede quedarse Mitsuko? ¿De qué lado estás? ¿De los chinos o de los japoneses? No se trata de eso. Entonces ahora traicionas a los tuyos. No vuelvas a repetir. ¿Qué me vas a hacer? Tranquilo, tranquilo. Es suficiente. Hay algo que tenemos que decidir. O Ingenu no podrá continuar. Será así. Pelearemos, tú y yo, por el liderazgo del grupo. No sé a qué te refieres, Tinienu. No juegues conmigo. Escucha. Si quieres tener el mando, entonces pelea conmigo. Yo seré el maestro. Solo si te venzo a ti. Si ganas, Ingenu será tuyo. No juegues conmigo. No juegues conmigo. No juegues conmigo. No juegues conmigo. ¡No juegues conmigo! ¡No juegues conmigo! ¡Suscríbete! 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 Quédate Con Jinggu Yo no quiero Jinggu Pero no dejaré a Mitsuko Si tenemos que irnos los dos Entonces nos despedimos Espérame aquí Pediré una habitación Está bien Señor, ¿tiene habitaciones? Sí, por favor, pasen Gracias Sí hay Oh, pero ella es japonesa Por favor, no en mi hotel Pero nosotros Usted no entiende Míralo Es Shenzhen Es un traidor ¡Fuera! 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 Lo siento, váyanse Váyanse antes de que salga alguien lastimado No te fijes, por favor, vamos ¡Fuera! Un ratón, un ratón allá adentro, lo vi ¿En serio? ¿Dónde? No sé, lo vi por allá No lo veo Seguro ya lo asustaste Es tonto, lo sé, pero estoy asustada ¿En Kioto no hay ratones o ratas? Pero también me daba miedo Perdón, creí que te gustaría mucho vivir aquí Creo que me podría acostumbrar Tenemos una gran vista Mucho mejor que la de un hotel Es hermoso aquí Sé que serás muy feliz ¿Y tú también? Sin Gu era mi familia Sin ellos es como empezar de nuevo ¿Crees que puedas hacerlo? ¿Por qué no? Tengu es tu familia y no puedes vivir sin tu familia Sabes que no puedes Creo que te conozco mejor que tú mismo ¿Ah, sí? Tío, tú té Oye, ¿ya comiste? No tengo ganas ¿Se sabe algo de Tengen? Ay, lo sabía Fue muy difícil para él perder En especial con Jensen Eran muy unidos Tengen es muy orgulloso Y sigue muy dolido Temo que podamos perderlo ¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿Olvidarnos del futuro de nuestra escuela Y de nuestra reputación? ¿Qué pasaría si alguien nos reta? ¿Quién más puede enseñar? Cheng Yibyu Si alguien viene a retarnos Habrá problemas Mi madre me escribió Y dice que Chengu ofendió a Japón Quiere que regrese a casa Si hay problemas Aquí estarás segura Pero estoy preocupada No te preocupes Nosotros cuidamos a los nuestros Protegemos a los amigos Siempre Los chinos son despilfarradores Son tan pocos Y hay tanta comida ¿Qué buscan? Le haremos una propuesta Al maestro de Chengu No se le debe molestar Dígame a mí El gran Funikoshi Nuestro maestro Desea retar a una pelea con Chengu ¿Por qué vamos al maestro? Para esta pelea necesitamos a Chengu No al maestro Pero él se fue con el enemigo Oye, ten cuidado con lo que dices Por favor, basta de tonterías Vayan a pelear a otro lado Mejor salgan a buscar a Chengu Vamos tú, ayúdale Hola, tío Hola, tío Chengu No quiere que lo encontremos En eso tienes razón ¿Qué pasa? ¿Cómo dices eso? ¿Dónde está el dinero? Ten paciencia, por favor Si espero más Me descubrirán No lo harán Los japoneses pueden guardar secretos ¿Cómo lo van a saber? Porque se puede rastrear No se puede rastrear Y no llegarán a ti y a mí No está bien Yo no le di la droga Al maestro Huo Hiciste tu trabajo Así que no te preocupes Tendrás tu dinero ¿Y sabes qué es lo mejor? Cuando los japoneses tomen el poder Todo estará arreglado Y tendrás mucho dinero ¿Entiendes? Ojalá lo hubiera sabido Debiste decirme Que ese ingrediente Era venenoso Nunca se lo hubiera dado Al maestro ¡Auxilio! 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 ¡Alguien ayúdenme a bajarlo! ¡Levántenlo! ¡Rápido! ¡Ahora! Rápido No se detengan Encontramos rastros de benino y listo ¿Ah, sí? Esa es la raíz de un árbol de chingo Se usa para el asma ¿Qué haremos con esto? Espera Oye El maestro tenía asma Y el cocinero solía dárselo ¡Ah! Eso quiere decir Que el cocinero Fue quien le dio el veneno ¡Ah! Muy interesante Oye Escucha, Gie Por favor No hagamos escándalo de esto Ya no importa De todas formas Está muerto No podemos guardar un secreto De un asesinato Podría haber otros involucrados Tendremos que investigar Para estar seguros Una investigación La escuela nunca podrá reponerse del escándalo Capitán ¿Y ahora qué? Vayan a investigar más ¿Y ahora qué hago con esto? Manden a analizar eso De inmediato Capitán ¿Puedes ayudarme a buscar a Tengain? Descuide Lo encontraremos Disculpe ¿Busca a alguien? Me gustaría hablar con el señor Nang Aquí está Sígame, por favor Ajá Lio Nang La señorita quiere verte Ajá ¿En qué puedo servirle? Escuché Que usted y Toda la policía Están buscando a Tengain Ajá ¿Dónde podemos buscarlo? En la casa de la estrella ¿La casa de citas? Ajá Ajá ¿Se está quedando con usted? Sí ¿Cuánto tiempo llevan viéndose? Como un año o más Los primeros meses Parecía estar contento Ahora pelea todo el tiempo Habla de Jin Wu Y de... Cómo lo echa de menos Creo ¿Intentará llevárselo a casa? No No Sueltenme Sueltenme No Déjenme matarlos Quiero pelear Toma un poco de té Vámonos Ya están aquí Debe ser por algo El clan Iguchi vino a vernos Te han retado ¿Qué pasó con Shen? Eres el maestro de Jin Wu Tú nos representas Intenta hablar con él ¿Cuándo es? Te le haré ¿Volverás? Por supuesto Mi hogar siempre será Jin Wu Oye Tingen ¿Qué pasará con Shen? ¿La vas a dejar? ¿Después de lo que ha hecho? ¿Comprarás su libertad? Ve por la matrona Sí, señor Regaremos Supongo que ya no usarás Esos vestidos tan elegantes No Y sé que no los echaré de menos Ese te queda bien Y te ves muy bonita Ya investigué Funikoshi es el mejor guerrero De ese clan De hecho es el mejor De todos Pero no te preocupes Se está haciendo viejo Tionang Tionang Vaya Se ve muy bien Ah, escucha Creo que aquí te sentirás bien Gracias ¿Podría ser así de amable Con Mitsuko? Eso es diferente Mitsuko es japonesa Tingen La pelea es mañana Así que Practica Gracias Viu Vamos Se verán después Gracias Vamos Se ve que es fuerte La pelea es mañana Encontré el maestro De los niguchi Él debe ser el mejor En Jingu ahora Lo es ¿Es mejor que Cheng? Eso no importa Los dos son buenos Maestro, lo siento mucho ¿Estás herido? Estoy bien Gracias Hay que seguir ¿Qué le pasa? Ya no es el mismo De siempre ¿Qué le pasa? Uh-huh Fonicochi, mañana pelearás con Tinkén. Fuyita, nunca te atrevas a decirme a mí con quién voy a pelear. Si es Tiense, te diré que sé todo acerca de él y de tu sofrina. Oye, mi tuco no tiene nada que ver en esto. No la involucres. La involucraré si ella es tu debilidad. Las debilidades que perciba el general deben ser las suyas propias, porque yo no tengo ninguna. ¿Te levantaste temprano hoy? Buenos días. ¿No es ese mi tío? Eres tú. Mi tuco. Si hubiera sabido que vivías tan lejos de la ciudad, hubiera contratado un auto. ¿Te envió mi padre? No. De hecho, ni siquiera sabe que estoy aquí. Entonces, ¿a qué viniste? A verlo a él. ¿Tensé? ¿Están casados? Todavía no. ¿Pero quieren casarse? Creo que sí. Si los japoneses y los chinos dejan de pelear algún día. Qué bueno que no estén casados. Eres demasiado joven para ser viuda. ¿Qué? Y si usted muere, enviaré sus cenizas de regreso a Japón. Suenas muy confiado. ¿Por qué no me dijiste que ibas a pelear con mi tío? Tal vez no quería preocuparte. Shenzhen. Ven. 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 Qué ansioso. ¿Por qué no me muestras lo que has aprendido? Se trata de energía. El concentrarse en un solo punto en el tiempo. Así que energía. Pero dime una cosa. ¿Una roca tiene la misma energía que tendría un oponente? ¿Necesitas un golpe más fuerte cuando peleas contra un ser humano? Vea cómo puedo ponerlo en práctica. ¿Qué otra cosa te enseñó el maestro Huo? Es simple. Observa a tu oponente. Ataca. Y saca provecho de sus debilidades. Ah. Parece que has estado aprendiendo karate. Y convirtiéndote en un samurai. Huo, nuestro maestro, nos enseñó el arte del kung fu. Solo porque los principios se parecen, no significa que hayamos aprendido karate. Cuéntame, ¿qué principios aprendiste para controlar tu enojo? No me digas que eso se le olvidó a tu maestro. Usted no vino aquí para hablar. Ya es tiempo. Espera. Necesito calentar. Oh. No. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí General, ¿entonces todavía pelearemos contra el hombre de Jinggu? Sí No podemos depender de Funikoshi para todo Yo personalmente me encargaré de este asunto Así que aceptaron Está bien Pero primero, tengo algo que deben ver Tengo al asesino del Maestro Fu ¡Venga! El señor Chen aceptó un soborno El cocinero y él pusieron la raíz de Jinggu a remojar en veneno Se acabó Llévenselo Retire a sus hombres Retírelos Sí, señor Retírense, vámonos Les mandé a hacer un letrero Dice que Jinggu está cerrado Tendrán su oportunidad de mantener sus puertas abiertas Y destruir el letrero Si me vencen ¡Nilicia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quietos! General. Embajador, el general está muerto. ¡Quietos! ¡Policía! ¡No se mueva nadie! ¿Están bien? ¿Todo en orden? ¡No se muevan! ¡Alto! Ustedes están en territorio japonés. Y no tienen autoridad aquí. Soldado, estas armas son la única autoridad que necesitamos. Estos hombres son chinos y están bajo nuestra custodia. ¿Qué? ¡Le ordeno que los entregue! ¡Alto! ¡No se muevan! Ahora veremos que no hay las órdenes en mi país. ¡Basta ya! ¡Detengan el fuego! Esta discusión se resolverá de manera pacífica. El general está muerto. Pero ya no habrá más muertes. ¿Entendido? ¡Sargeto! ¡Sí, señor! ¡Retire a su pelotón de aquí! ¡Señor! Yo estoy al mando ahora, ¿entendido? ¡Harán lo que yo ordene! ¡Sí, señor! ¡Compañía! ¡Retírense! Señor, un general japonés está muerto. Debo saber quién lo mató. Se culpará a quien lo hizo o los militares no estarán satisfechos. Necesitará un chivo expiatorio para evitar que nuestros países se declaren la guerra. Bien. Pues yo seré ese hombre. ¡No! China estará en deuda contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!